¿Qué es eso? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué es esa cosa? ¡No! 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 ¡Necesito los cazafantasmas! ¡Necesito los cazafas! ¡No! 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 Peter, contesta, que estoy acabando el capítulo. Cazafantasmas, dígame. Sí. Sí, yo entiendo. ¿Es con una patata verde y viscosa? Vamos para allá, señora. Llegamos enseguida. Ray, tenemos un cliente. ¡Por fin! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Deben ser ellos? ¡Hombre, por fin! ¡Peter! ¿Puedes parar? Está claro que es una persona Sí, está claro Bueno, señora, son los cazafantasmas ¿Podemos pasar, por favor? Claro, claro, pasen, pasen Señora, ¿tiene galletas? ¿Para el fantasma? No, no, para mí Es que no he merendado Sí, bueno Precisamente había preparado un platito por aquí Pasen Por aquí, pasen Uy Pero, ¿qué ha pasado con las galletas que había dejado aquí? Seguro que ha sido ese bicho asqueroso Que se ha comido las galletas Ese bicho se va a enterar Señora, ¿ha visto al ente ectoplásmico? La patata verde y viscosa Pues andará por ahí Me he tenido que duchar dos veces Porque tenía el pelo lleno de moco verde Entiendo, señora No se preocupe Nosotros nos encargamos ¡Por favor, ayúdenme! Ay, me voy al piso de arriba Vale, Peter Yo me quedo aquí ¡Nosotros me quedo! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que esto no es un fantasma. Peter, arriba está despejado. ¿Has encontrado algo? Está ahí dentro. ¿Estás listo? Sí, vamos a poder. Vamos a correr. ¡Vamos! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Peter! ¡Aumenta la potencia! ¡Se nos escapa! ¿Oigan, esta cajita es para algo? ¡Láncela! ¿Pero qué haces? ¡Así no! La tiene que dejar debajo de la patata verde. Vale, vale. Ahora sí que estoy lista. ¡Activando la trampa en tres, dos, uno, ya! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡No tenemos! Señora, no se preocupe, ya le queremos a esta patata verde. Nunca andará por su casa. Pues nos debe cien mil dólares. ¿Cómo? ¿Y una caja de galletas no le basta? ¡Sí! Una caja de galletas también nos vale. Venga, pues vale. Por favor, ayúdenme. Vale. Vale, señora. Pero no te rías, hombre. ¡Aquí ala! Ese bicho se va a enterar. ¿Qué has hecho, tía? ¿Qué has hecho? ¡Qué daño me haces en el cuello! ¡No, no, no, no! ¡Pero, te van! Por fin llega el segundo libro de las aventuras de Dani Yevan. El próximo 27 de octubre sale a la venta en librerías, pero ya está en preventa en Amazon. ¡Completa tu colección! ¡O tiembro, te van! ¡S Carol! ¡O tiembro, te van!